Soy un diseñador gráfico con también conocimientos de ilustración y que trabaja para el CSIC. Me encanta mi trabajo, es muy creativo, además muy divertido. A mí me hace mucha gracia que doctores en química, investigadores de primer nivel, te escriban y pidan mi ayuda. Gente que sabe descomponer una línea de ADN, que me pida ayuda para hacer un logotipo o para hacer un folleto, que ellos se ven totalmente colapsados con eso. Es uno de mis trabajos importantes aquí, es ofrecer apoyo a todo el personal de los centros del CSIC en Andalucía. El diseño y el dibujo siempre me gustó. Estando en el cole me quitaron dos premios de dibujo porque pensaban que los habían hecho mis padres. Yo iba para biólogo porque de siempre me han gustado los bichos, los animales. Llego un momento en el que dije yo quiero pintar las cosas que veo en el campo. Entonces uní un poquito las dos aficiones, salir al campo a ver aves y a pintar. Empiezo en Doña Ana, las expectativas eran de quedarme un año, pero llevo diez. Las exposiciones es como parir un hijo. Un proceso muy largo, muy complejo. Es quizás de lo que estoy más orgulloso de todo el trabajo que llevo desarrollando en el CSIC. Trabajar mucho. Lo que más me gusta es pintar, sinceramente, y pintar en el campo, en plena naturaleza. Me gusta viajar, me gusta el cine, me gusta leer, me gusta cocinar. Soy muy activo, me refiero a que no paro de hacer cosas. La obra gráfica es bastante efímera. Yo hago una pieza, de la mejor manera posible y de la mejor manera que yo creo, dirigida a un público en concreto. Asumo que hay gente a la que le puede gustar y gente a la que no le pueda gustar. Jubilarme aquí estaría muy bien.